¿Qué es esto, Mary Jane? ¿Qué es eso? Dentro de varias habitaciones vas a tener que resolver pequeños acertijos en cada una de ellas ¡Qué clase de Call of Duty están jugando! Amigos, el día de hoy acaba de salir Creativo 2.0 y quiero que me acompañen a jugar esos 3 nuevos mapas Acaban de salir estas joyas Quiero que me acompañen Miren, en la parte de hasta arriba va a haber elecciones de Epic para que ustedes también nos prueben Y es que estos 3 mapas No sé si estos últimos también Pero al menos los primeros 3 Estos Son creados Son unos demos de Creativo 2.0 Y se ven espectacular Una cosa Mejor me pongo a buscar una partida para que vean cómo es que se ve esto ¡Una joya! Amigos, sean bienvenidos al nuevo Creativo 2.0 de Fortnite Miren nada más esta locura ¡Mira cómo se ve ahora Fortnite! ¡Fortnite! ¡What the fuck! ¡Acompáñenme en esta nueva aventura! ¡Qué pedo! ¡Wow! ¡Qué cabrón se ve esto! ¡Wow! ¡Wow! ¡Cómo se ve esto! A ver, se puede ir hacia allá ¡Señor! ¡Romen no molesta! ¡Wey! ¡Qué pedo! ¿Cómo se ve esto? ¿Los puedo montar? A ver ¡Wey! ¡Cachorro! ¡Ven acá! ¡Cachorro! No, no los puedo montar definitivamente ¿Pero los voy a pegar? ¡Ja! ¡Sí! ¡Muere el perro! ¡Wey! ¡Wey! ¡Puta locura, wey! ¡Wey! ¡Qué locura! ¿Cómo se ve esto, eh? ¡Adiós! ¡Lobo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué cabrón se ve esto! ¡Wey! ¡Qué inmersivo está esto, wey! ¡Locura! ¡Locura! ¡Una locura completa! ¡Qué es esto, Mary Jane! ¡Qué es eso! En esta parte de la partida Nada más tenemos que matar a todos los lobos Y al final se nos iba a abrir un capullo El cual tenía una moneda Y con eso podíamos acceder a la cinemática final ¡Qué cabrón! ¡Pero neta! ¡Qué cabrón les está quedando todo esto! El segundo mapa empieza muy ambientado Como si fuese un juego de terror Pero llama mucho la atención Que tiene bastantes temáticas Realmente es un mapa En el cual vas a estar dentro de varias habitaciones Y vas a tener que resolver pequeños acertijos En cada una de ellas Y la ambientación que tiene Es de otro mundo Realmente no te hace sentir para nada Que estás dentro de Fortnite Sino al contrario Que estás en un juego Completamente único y diferente Está muy, muy increíble Como es que Fortnite Y Unreal Engine 5.2 Pueden llegar a hacer esto ¡Miren esto nada más! ¡Call of Duty 2.0! ¡¿Qué me estás contando?! ¡Call of Duty 2.0! ¡What the fuck! ¡Qué clase de Call of Duty estoy jugando! ¡Buena! ¡Buena eh! ¡Qué clase de Call of Duty estamos jugando! ¡Buena! ¡Está bien chida la neta! ¡La neta! ¡Está bien chida güey! ¡Qué pedo con eso! ¡Uy! ¡Brother! ¡Brota mía! ¡Estás muerta tu tele! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Sí! ¡Ganamos nuestra primer partida! ¡Qué cabrón se ve esto! ¡Diez bajas eh! ¡Wow! La neta es que dejaron la vara Muy, muy, muy alta Amigos Y si esto es el inicio apenas De Creativo 2.0 Y esto es una beta Imagínense ¿Dónde vamos a estar en 3, 4 años? Es una locura De verdad Esto es como si acabaran de sacar Fortnite 2.0 Fortnite 3.0 ¡Wow! La verdad Una locura Y lo mejor de todo Es que lo pueden probar Por ustedes mismos En el apartado Donde se encuentran Los juegos de Por Epic Una, una joya La verdad Aquí están Elecciones de Epic Mejor dicho Una locura Así que pruébenlo Por ustedes mismos Porque se ve Una joya